En Colombia hay alrededor de 19 empresas encargadas de comercializar gasolina, pero son solamente 5 las que concentran casi que el 90% del mercado. En ese sentido, son Terpel, Primas y Texaco las líderes en ventas de gasolina. Terpel es la que más vende gasolina en Colombia y la que más estaciones de servicio tiene distribuidas en todo el territorio nacional. En total, la empresa tiene 42,66% de participación de mercado entre los competidores y tiene 2.092 puntos de venta en todo el país. Si quieres saber más sobre este informe de las líderes de las ventas de gasolina, lo invitamos a visitar www.larepublica.com